Y tras una inspección al Teruancayo, el terminal Los Andes y otras empresas de transporte, se encontró una total y preocupante falta de seguridad. Las empresas de transporte tienen agencias donde los pasajeros concurren masivamente a diario para viajar a sus sitios de origen. Pero ¿qué pasa si no hay seguridad en los locales? Un incendio podría ocasionar una tragedia. Para evitar alguna desgracia, la subgerencia de defensa civil del gobierno regional de Junín realizó una operación a varias empresas de transporte, terminal Huancayo y terminal Los Andes. Definitivamente hemos encontrado deficiencias en la cuestión de, en este caso, de seguridad que viene brindando hacia la población, tanto de embarque y desembarque de pasajeros, los cuales se está dejando las notificaciones correspondientes a los administradores y personal encargado de de estas empresas y los administradores, en este caso de los terminales, para que en el plazo más breve puedan levantar todas las observaciones y brindar por lo menos las medidas mínimas de seguridad hacia los usuarios que diariamente concurren a estos establecimientos. Por su parte, el subgerente de defensa civil Bertone Chávez explicó que en los diversos locales no se encontraron extintores, instalación de vidrios templados o laminados, además del uso de cables mellizos y la falta de alarmas de emergencia, la falta de pozo de tierra y luces de emergencia. Los locales inspeccionados fueron las empresas Tiquias, Expreso Molina Unión, Guaribilca, Cruz del Sur, Turismo Central y los terminales terrestres de Huancayo y terminarlos antes.